Bueno, después de mucho más de perrear buscando hoteles, por la pelazón en que estamos, encontramos el fabuloso hotel Beach House. Hemos tenido que dar más vueltas con trompo, y tengo miedo que se calla esta misma noche, que no podamos terminar de dormir, ¿no? Ustedes verán qué magnificencia de hotel. Está en Front Street, frente al cementerio, o sea que si me muero me pueden enterrar de una vez, ¿eh? ¿está? ¿no? Este cementerio. ¿no? Y aquí está la Embajada de África que hay en los albercos. ¿sí? Esa es la Embajada de África. ¿Me entiendes? Entonces, Front Street, pero en donde el diablo botó los zapatos, ¿no? O sea, para allá, es que quedan las tiendas. Esta es la fachada del super hotel que hemos encontrado, a la empresa Robert, pagándole las cuatro lochas que costan los cuartos de los terechos, a la mujer. Y dicen que tiene vista marina. Ustedes van a ver la vista marina que tiene. Y se va por aquí. Con este por esta calle es donde está, si puede. Parece que te van a dar el cuchillazo. Ahí estamos en la habitación. Hello, good morning. Que lo parezco. ¿No van a estar al ojo? O sea, son las habitaciones. Vamos a ver la piscina. Vamos a ver la piscina que está ahí. Si tiene ducha, me doy como una piedra en los vientos. ¿sí? Muy bien. Ahí está la otra vecina. ¿Ah? Entonces seguimos por aquí. Los pipetes de azúcar. ¿Ven? Seguimos caminando. Vamos a ver la playa del hotel. No se la pierdan. ¿Ven? La playa del hotel. ¿Ven? Todo muy cuidado, muy atentamente. ¿Ven cuál? Entonces seguimos por aquí. ¿Ven? Mostras con casi pues el barranco de las piedras. ¿Ven? Entonces las cerquitas son un poquito oxidadas. Esos son los límites. ¿Ven? Hasta las piedritas de más allá. ¿Ven? Hasta esas piedritas. O sea que la playa del hotel queda entre esas piedras y esas piernas. ¿Se da cuenta? Ahí está el hotel. Pitch House Hotel. O cuando vengan en la peladera. O el imbécil de la jefe de viaje de Caracas. No les confirme el regreso. Se queden estancados. Así se pueden quedar. Y bueno. ¿Ven? Con las batacciones de maravilla. ¿Ven? Allá está el restaurante de limita. Es lo que nos trataron de vender ayer. Oye, están con los pasajes miniaturas. ¿Cómo estaré? Dentro de un ratito volvemos para estudiar en la educación que nos eliminaron. Last week. Ya me recuerda. Hola. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Qué nombre es? Hola. 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 Voy a mostrarles tu imagen. Estoy tomando una frontera de photograph. ¿De dónde estás? ¿Sabes eso? Sí. Mira, acá está laта. ¿De dónde estás? Ok. Esta es la recepción del hotel. Mira las dimensiones. El más chiquito que mi baño. ¿Y esta es la sas. ¿De dónde estás? Es un ruido. Es un ruido. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué tú quieres lo que haces? ¿Dónde está? Estoy tomando un film. ¿Qué? ¿Ves? No, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.